Ya llegó, ya está aquí, payasito chapurrín Ya llegó, ya está aquí, vamos todos a aplaudir Chapurrín, chapurrín, vamos todos a reír Chapurrín, chapurrín, vamos todos a reír Ja, 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 jiji, 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 jiji Todo es aplaudiendo, vamos a gozar A la tío, a la pao, a la bim-bom-bam Con niños y niñas, ra, ra, ra A la tío, a la pao, a la bim-bom-bam Chapurrín, chapurrín, ra, ra, ra Ya llegó, ya está aquí, payasito chapurrín Ya llegó, ya está aquí, vamos todos a aplaudir Ya llegó, ya está aquí, payasito chapurrín Ya llegó, ya está aquí, nos vamos a divertir A la tío, a la tío, a la tío, a la tío